Tenemos problemas ahorita con el raflado de los residuos hacia el botadero municipal. Sigue el bloqueo en la entrada de la puerta del llano y eso pues nos ha venido a complicar el sistema de recolección. Actualmente todos los camiones están cargados desde el día martes, es decir, ayer no hubo recolección. Hoy día jueves tampoco porque no hemos podido descargar. La situación se está complicando, pero pienso que podemos seguir adelante. Si todos ponemos nuestra guarita de arena, contribuimos principalmente a los restaurantes de comida rápida. Somos los que más residuos nos generan. Todo lo dan en, ¿cómo se llama? En platos desechables, vasos desechables y todo. Entonces es un llamado a tomar las medidas restringidas lo más que se pueda. He hecho que sí se tienen porque nosotros no vamos a recorrectar estos residuos y entonces les va a crear complicaciones en los restaurantes. Sería lo primero, entonces tienen que extremar medidas. Lo segundo es suplicarles a estos restaurantes que no llamen a picoperos porque los picoperos lo que hacen es sacarle del restaurante pero no lo van a dejar a la calle. Y eso sería lo mismo. Entonces nos están contaminando. Bueno, entonces la idea es que todos los restaurantes colaboren con nosotros de abstenerse contra tácticos porque no van a tirar, lo van a tirar a la calle. Lo segundo es a toda la población. Si bien es cierto, es responsabilidad de la MUNI, la recolección y todo, en estos momentos no podemos hacer la recolección que está fuera de nuestras manos. Los pobladores del Valle Palajo no, están con estas medidas de hecho. Entonces no podemos nosotros pasar y por lo mismo no es que no queramos cumplir como MUNI, sino que estamos tratando de rehabilitar todo y les suplicamos no sacar la basura. En este sentido, ¿por qué? Porque sacamos la basura, venen los perros, la distribuyen. ¿Y quiénes son los más afectados? Los pobladores del sector que están en ese sector. Entonces al mismo tiempo nos estamos contaminando nosotros mismos. Entonces de esta crisis pienso que podemos salir si todos colaboramos. como Quetzalteco, pues estamos viendo cómo resolvemos ese problema. Estamos buscando las alternativas, están evaluando varios aspectos y esperamos la colaboración de todos. Es momento de que nos unamos y que demos todo por chela. No sacar los residuos en los restaurantes. Por favor, minimizar el uso de los residuos. Y todos ahorita tratar de ir a cualquier lado, utilizar bolsas reciclables, utilizar todo lo que se pueda. Disminuir los empaques, disminuir todo lo que podamos. Podemos salir adelante, pero sí necesitamos contribuir. Tenemos que cambiar los hábitos de consumo. Si rechazamos una bolsa, vamos a... No me dé bolsa. Eso nos va a contribuir más a la falta de generación. Y de ahí, pues, a denunciar. Necesitamos que nos apoyen en denuncias. Si ustedes miran ahí, nosotros estamos abiertos a la denuncia app porque están afectando a su vecindario, están afectando a los vecinos. Entonces está denunciada de la UNI de Chela para que si venga un vehículo tirando basura, nosotros lo vamos a sancionar porque estamos en una crisis sanitaria y esto va a generar enfermedades o algo si no se controla.